Cómo nadie dijo cuánto iba a doler Cómo iba a saber lo que te debía querer Cómo nadie habló de lo que es un adiós Nunca puse una barrera entre los dos Pero como el amor no solo es una necesidad También es una necedad Poco a poco te fui queriendo más y más y más Y más y más hasta llegar a querer morir Junto a los pájaros del mar Cómo nadie dijo cuánto iba a doler Cómo iba a saber lo que te debía querer Oh, todo lo que sube baja Oh, todo lo que sube tiene que bajar Oh, todo lo que sube baja Oh, todo lo que sube tiene que bajar Y es que como el amor no solo es una fraternidad También es una enfermedad Poco a poco te fui odiando más y más y más Y más y más Hasta llegar a querer matar los recuerdos con un puñal Cómo nadie dijo cuánto iba a doler Cómo iba a saber lo que te debía querer Todo lo que sube baja Oh, todo lo que sube tiene que bajar Oh, todo lo que sube baja Oh, todo lo que sube baja Oh, todo lo que sube baja Oh, todo lo que sube tiene que bajar Oh, todo lo que sube baja Oh, todo lo que sube tiene que bajar